La sociedad era la que conocíamos, y tras ello, los corresponsales, pues podemos ampliar las fronteras, no simplemente físicas, sino también mentalidades sexuales, y ser conscientes de, por ejemplo, cómo viven los países más pobres, como Somalia, Volundi, Zimbabwe, Iberia, o el Congo, como os he dicho antes. Hay que ser consciente de que muchas de estas personas viven con menos de un euro al día, incluso casi la mitad de la población, es decir, más de 3.000 millones de personas desarrollan su día a día con menos de dos euros al día. Sufren un montón de personas con problemas de malnutrición, o de hecho hay un dato que cada día 30.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades que en un país desarrollado...